Bueno, el hospital está trabajando como todos los días, estamos tomando todas las medidas de precaución necesarias para poder atender normalmente a los pacientes. Tenemos un área destinada a pacientes sospechosos y pacientes COVID. Y tenemos el resto de las áreas tratando de preservar la atención de todas las patologías, dándole prioridad a las urgencias y dándole prioridad a las urgencias relativas, manejando lo que es todos los turnos programados de manera lo más ordenado posible para evitar focos de contagio. ¿Hoy cómo está la situación con los pacientes COVID? ¿Cuántas personas están aisladas y cuántas internadas? En el hospital tenemos pacientes positivos que están en sala general y pacientes sospechosos a la espera del hisopado. Y tenemos solamente un paciente aislado por cumplimiento de los días de aislamiento. Pero la situación dentro del hospital está controlada porque todos esos pacientes están en un sector que sea adecuado para ese fin, digamos, y no toman contacto con el resto de la circulación del hospital. Doctor, en estos momentos, ¿el hospital cuántas camas tiene disponibles para el COVID-19? Y, bueno, si cuentan con la adhesión de camas adicionales, es decir, del sector privado. Nosotros no estábamos manejando con nuestras camas. Históricamente el hospital tuvo alrededor de 100 camas. Nosotros lo que hemos logrado para prepararnos para la pandemia fue ampliar de 5 a 15 las camas críticas. Todas las camas críticas tienen respirador, bombas de infusión, monitores multiparamétricos y tenemos camas nuevas, provisa por el Estado. Y hemos dedicado una zona de 18 camas para la atención de los pacientes COVID. Ustedes tienen que entender que esas habitaciones, cuando se trata de un paciente sospechoso, el paciente tiene que quedar aislado hasta la confirmación del hisopado. Entonces, muchas veces se produce un bloqueo de camas por un paciente sospechoso. Entonces, se ocupa más de la cama, si se entiende. Pero la capacidad del hospital sigue siendo la misma. Doctor, y un tema que siempre nos genera, digamos, preocupación, pero también estar pendientes, porque hablamos de respiradores, de camas, que son importantes, por supuesto. Pero, ¿cómo está hoy el recurso humano en el hospital Jaime Ferré? El recurso humano está tranquilo. Tuve una importante preparación durante estos meses. Y en este momento, el recurso humano, como siempre en salud, fue justo, digamos. Y, bueno, estamos tratando de, dentro de las posibilidades que tenemos, cuidarlo lo máximo posible, ¿no? Porque imaginarán que el recurso humano es calificado. Y, bueno, el hecho de esta pandemia hace que tengamos que aumentar la protección. Y una de las formas de lograr protección es dividir los planteles, lo que genera una mayor demanda de cantidad de gente. ¿Se entiende? Porque, a ver, en una misma sala que votan de pacientes COVID y no COVID, se demanda que no puedan estar mezclando los planteles que atienden uno u otro tipo de pacientes. Exacto. Exacto. Y hoy, digo, en este sentido, por eso no tienen bajas ni nada vinculadas al tema de COVID, porque también una de las preocupaciones es que siempre todo el sector de enfermeras, todo lo que forma el sistema, parte del sistema de salud, que no son solo los médicos, sino todos instrumentistas y demás, en otras partes, obviamente, se han dado, que se han infectado y sumado a esto también muchas personas que están afectadas por ser grupos de riesgo. Claro. Nosotros en el hospital no tenemos pacientes dados de baja por contactos intranosocomiales, digamos. Sí, como cualquier grupo poblacional, tenemos personal que ha tenido que ser aislado, pero por contactos extranos institucionales, digamos. Claro. Sin embargo, en este momento, eso no altera el funcionamiento del hospital, porque el sistema de reemplazo, de hecho, que se genere la cobertura de los servicios necesarios, y ya te digo, este tema de la duplicación, nosotros tenemos el centro ambulatorio destinado a pacientes no COVID, por ejemplo, y que ahí se dispuso una carpa de ingreso, donde se verifica la temperatura y el turno, y quién es la persona que ingresa, entonces, bueno, tenemos los ingresos bien controlados, todo el mundo viene con su turno programado, los profesionales están monitorizados, y bueno, de esta manera estamos logrando que se afecte lo mínimo la atención de los pacientes normales del hospital.